Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero dirigirme a los americanos para proteger la integridad de nuestra elección 220. Si uno cuenta los votos legales, yo gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, van a tratar de robarnos la elección. Si cuentan los votos tarde, nos roban la elección. Obtuve victorias masivas en Florida, en Ohio. Hemos tenido estas y otras victorias históricas. Las grandes tecnológicas, los grandes medios han interferido en esta elección. A pesar de nuestros números históricos. Los encuestadores se han equivocado a sabiendas. No había una ola azul. Decían que iba a haber una gran ola azul. Lo que hubo fue una gran ola roja. Y ha sido apropiadamente reconocida. Pero eso fue después de los hechos. Eso no nos sirve. Nosotras nos mantuvimos con el Senado. A pesar de que teníamos el doble de escaños para defender. Hemos hecho un trabajo extraordinario con el Senado. Ellos gastaron 200 millones de dólares en Carolina del Sur y en Kentucky. Estuve aquí para la campaña del Senado. Los donantes de nuestros oponentes fueron banqueros de Wall Street. Nuestros colaboradores fueron los ciudadanos comunes. Estuve hablando con Kevin McCarthy. Cero racismo. Nosotros hemos ganado nuevos escaños. Este fue el año de las mujeres republicanas. Nunca han sido electas tantas mujeres republicanas. Yo he ganado abrumadoramente entre los latinos, afroamericanos y americanos nativos. Esta ha sido la ola más grande en la historia de las minorías. Hemos tenido la participación más grande en la historia del Partido Republicano. El Partido de los Grandes Donantes, de los Grandes Medios, de las Grandes Tecnológicas. Nosotros hemos sido el partido de la inclusión. Las encuestas de los medios fueron intervención electoral. Han sido encuestas falsas para mantener a nuestros votantes en la casa, para mantener la ilusión de inercia para el señor Biden, para disminuir a la capacidad de los republicanos para ganar donaciones. Nunca ha sido utilizado hasta la extensión que ha sido utilizada en esta elección. Cita a una encuestadora que estuvo equivocada. Y hablaba de una encuesta que le daba cinco puntos arriba a Biden. Y él dice, yo gané fácilmente Florida. Me tuvieron como derrotado en Florida y resulta que gané Florida por muchísimo. Lo tenían a él cuatro puntos arriba en Ohio y también gané Ohio muy fácilmente. Y el Washington Post le daba 17 puntos arriba en Wisconsin. Y básicamente empatamos. Ellos sabían, ellos. Ellos no son estúpidos, ellos sabían. Es su presión. Hay algunos estados para ser definidos en la carrera presidencial. El aparato de votación de esos estados fue dominado por los demócratas. Nosotros hemos ganado por muchísimo. Y después nuestros números empezaron a bajar. Y no dejaban que entraran vedores oficiales. Cuando entraron los observadores, los vedores, estaban demasiado lejos o fuera del edificio para observar a gente que entraba en el edificio. Nosotros... Va a haber mucho litigio. Nosotros hemos ganado algunos. Este proceso fue muy injusto y por eso va a haber mucho litigio. Yo lo predije. Esto ha destruido nuestro sistema. Es un sistema corrupto y hace a la gente corrupta, aun cuando no lo son por naturaleza. Ellos quieren saber cuántos votos necesitan y lo esperan hasta encontrarlos. Ellos vieron que nosotros estábamos arriba en votos de Carolina del Norte, por muchísimos votos. Y todavía seguimos arriba por mucho y ahora resulta que no por tanto. Porque de golpe encontraron boletas que llegaron por correo. Yo sé que eso los puede llegar a beneficiar, pero siempre están del mismo lado. Yo gané Pensilvania por mucho y ahora eso se reduce a 90.000 votos. No quieren que tengamos veedores. A pesar de que nosotros ganamos un caso en la Corte que dice que tienen que tener observadores, tienen que tener veedores. Ganamos veedores y ellos están apelando. Me pregunto por qué están apelando. ¿Por qué no quieren tener gente mirando mientras contabilizan los votos? En Georgia también gané por mucho, por mucho, con una ventaja de 300.000 votos. Y por cierto, eso se redujo a un punto en el que ganaba por mucho y ahora resulta que estoy abajo por un poco. Dejaron de contar en un lugar de Georgia y nada pasó. El aparato electoral en Georgia está manejado por los demócratas y teníamos margen de 300.000. En Michigan también estábamos muy arriba y en Wisconsin nos fue fantásticamente bien. y eso se redujo. Y ahora estamos en camino a ganar Arizona y ahora solo quedan contar 55% de los restantes votos y ese es un margen que nosotros excedimos. Nosotros estamos camino a que nos vaya muy bien en Arizona. Nosotros no vamos a dejar que la corrupción nos robe esta elección. No podemos dejarle a nadie que silencie a nuestros votantes. Yo he hecho muchas cosas públicas por mucho tiempo y nunca he hecho algo tan inspirador para que tanta gente se acerque a enviarnos cosas, a mandarnos mensajes. Nunca he hecho algo que inspire tanto espíritu, tanto afecto que esto. La gente sabe y ve lo que está pasando, está delante de sus ojos. Y hay muchas instancias que van a ser motivo de arrepentimiento. Este es un caso en el que están tratando de robar una elección. No podemos dejar que eso pase. En Filadelfia es uno de los lugares más corruptos en nuestro país y no puede ser responsable de influenciar el resultado de una elección tan importante. Hemos ganado un caso, pero ellos siguen adelante. No quieren que nadie los vea mientras ellas cuentan los votos. Y no hay ninguna razón legítima para eso. No entiendo por qué no pueden tener gente mirando el proceso si el proceso es recto. Deberían estar orgullosos de ese proceso. Y no deberían estar tratando, obviamente, de cometer fraude. Y no hay preguntas sobre eso. No hay duda. La gente está usando binoculares para tratar de ver lo que pasa. Están poniendo papel en las ventanas para que la gente vea. La gente se ha puesto de alguna manera violenta. Los votos están llegando después del día de la elección. Y ya determinaron que los votos tienen que estar para el día de la elección. Y no hicieron eso. Los demócratas nunca creyeron que podían ganar esta elección honestamente. Y por eso hicieron lo del voto por correo con tremenda corrupción y fraude. Por eso mandaron boletas que nadie había solicitado sin mecanismos de verificación. Y yo le dije a todo el mundo que esto iba a pasar. Porque yo lo he visto pasar. Y yo he visto muchísimas elecciones antes. Antes de que hicieran esta elección masiva con decenas de millones de boletas yéndose a casas de gente que no lo había pedido. Esto no tiene precedentes en la historia norteamericana. Esto es, a pesar de la expresión de que quieren cuidar la integridad de la elección, hay gente que está yendo a votar, no entiende qué están haciendo en los lugares de votación. Estamos teniendo muchísima información viniendo y ya hay litigios en curso. Algunos estados claves como Pensilvania son parte de una máquina de corrupción sobre la que han escrito durante mucho tiempo. Ustedes han escrito sobre ella durante mucho tiempo. Yo fui al colegio ahí y no ha cambiado. En Pensilvania hay boletas que todavía se reciben tres días después de la elección. Están contando votos sin marcas del correo y sin ningún tipo de identificación en absoluto. No tenés identificación, no tenés marca del correo. Ha habido irregularidades a lo largo y a lo ancho del país y a nuestra campaña se le ha negado la observación de eso. Detroit es otro lugar que no diría que tiene la mejor reputación en lo que refiere a la integridad de las elecciones. Nuestros observadores, nuestros vedores han visto que se han duplicado votos y cuando quisieron verlo, no se podía ver lo que estaban haciendo. Se cubrieron con cartulina las ventanas para proteger y bloquear la zona de conteo. No querían que nadie vea la zona de conteo, ni siquiera los vedores que supuestamente tendrían que estar. En Detroit hubo demoras inexplicables. A pesar de que las urnas cierran a las 8, hubo urnas que cerraron después de eso. En muchísimos estados pendulares, el conteo siguió horas y horas por la noche de la elección. Y todas las boletas que fueron apareciendo a lo largo de esa noche tenían el nombre Biden en ellas. Eso es un poco extraño. Yo lo reto a Joe de que clarifique que solamente quiere votos legales y que utilice la palabra votos legales. Yo quiero todos los votos legales contados. No quiero zonas de conteo clandestinas. No quiero nada que se cuente después del día de la elección. Nosotros tenemos un día de la elección y las leyes son estrictas. Los americanos quieren que el proceso sea honesto. Nosotros queremos un conteo honesto, una elección honesta y queremos gente honesta trabajando en los lugares de conteo. Así el Estados Unidos va a ganar. Y nosotros creemos que vamos a ganar la elección fácilmente. Creemos que va a haber mucho litigio porque tenemos tanta evidencia, tantas pruebas de que va a terminar en la corte más alta del territorio. Nosotros no podemos tener una elección robada. Yo he hablado con ustedes de esto y yo he dicho mucho que las votaciones por correo van a terminar siendo un desastre. Y esto es a gran escala. Nosotros vemos historias de terror. Y nosotros no podemos dejar que eso le suceda a los Estados Unidos. No es una pregunta de quién gana, demócrata, republicanos. Nosotros no podemos dejar que esto le pase a nuestro país. Nosotros no podemos dejar que caiga la desgracia de que algo así no suceda. Espero que se aclare pronto. Espero que pronto. Espero que podamos ir por un proceso legal. Yo reclamo ciertos Estados. Y los dos reclamamos la victoria de esos Estados. Pero ha habido muchos engaños y nosotros no podemos tolerar eso en nuestro país. Un acontecimiento extraordinario porque fue una cadena internacional. Todos los canales del mundo estuvieron pasando este discurso de Donald Trump. Donde le pegó a los medios, le pegó a las encuestadoras. Aunque admitió que según él está ganando. Entonces los medios influyeron, no. Las encuestadoras influyeron, no. Esto según, obviamente, la visión de Trump. Que por primera vez, corregíme caro si me equivoco. Si da algún indicio de un posible fraude. Cuando dice que no dejaron entrar veedores, no. A los lugares de votación. Hasta ahora eran solamente dichos. Veremos si se confirma.